Yo numerosas veces he escuchado que no somos fiscales ni jueces para emitir criterio sobre los hechos de dominio público que han marcado las últimas semanas de esta administración y que la prensa los ha revelado. Sí, son las autoridades judiciales las que tienen que impartir sentencias de índole jurídica, pero la función de fiscalización de un concejal no consiste solamente en pedir informes y hacer observaciones, sino en juzgar los actos políticos del Ejecutivo Municipal, es decir, de usted, señor alcalde. Y creo que usted ha creado un problema político que afecta la estabilidad administrativa y la credibilidad de la institución municipal. Varios cambios de autoridades, la forma de enfrentar mediáticamente los problemas judiciales, usando la institucionalidad municipal, brandeando la imagen del alcalde, mientras la Secretaría de Salud tiene serias dificultades para ejecutar de manera eficiente sus presupuestos, para comprar las pruebas de antígenos que hasta ahora no se concretan, para firmar cualquier documento. Usted tiene que liderar la marcha de esta ciudad y no lo ha hecho, señor alcalde, me atrevo a decir así. Quito tiene que ser rescatado de una gestión con visos de corrupción, de inestabilidad institucional, de la falta de una visión clara y liderazgo. El trabajo político para enderezar esta gestión le compete al Consejo Metropolitano, no a la Fiscalía ni a un juez, por la transparencia, por el honor, por el servicio a Quito Luz de América, que fue referente regional de desarrollo urbano. Yo he hecho público mi pedido, y lo repito ahora, de que renuncie, señor alcalde.